Muy bueno y ahora nos toca volver a Nanga y ver cómo está Tijani Podríamos empezar por recordar qué coño es Nanga, porque la verdad es que ahora mismo No tengo ni puta idea Ah bueno, sí, supongo que es coger, no lo sé, supongo que será ir a la ciudad o coger otra vez el barco, tío Las bajadas de stats se notan poco Yo no sé qué decirte, tío, es 1,5 creo, ¿eh? O sea, ¿a poco un 50%? Yo no sé De todas formas no lo iba a meter porque obviamente está por delante porrero Pero, joder, es que es como si te dan un pedazo de Dios, tío Te dan Mew Tushini y le ponen la lepra, tío O te lo dan sin piernas, tío, dices, me cae con tu puta madre No me lo des... yo qué sé, tío No me lo des tuyido Vamos a ir random a una de estas, no sé cuál es Lo mismo he acertado, lo mismo no Creo que no he acertado Creo que no he acertado Eh, ulterior, soy tan gilipollas de que puedo haber ido a la misma de la que he venido Pero, efectivamente, soy tan gilipollas que he vuelto a la de la que venía Venga Es que de verdad la voy a cagar otra vez, no sé qué le he dado, tío Ayúdame por Dios Citerior o superior, tío, estoy más... estoy empurrado, tío, lo siento O sea, las drogas son malas, amigo Venga, he acertado esta vez Vale, sí, ha sido suerte en realidad, no os voy a engañar Vamos a equiparnos nuestra ropa Aunque estoy por ir así, tío, por la vida Voy a ir en modo cani, la verdad Fíjate La verdad es que esto es muy cani, pero... Me suda la polla, la verdad Estamos aquí en un... Es una isla Que es muy soleada Es de fuego, además Y está muy cerca de la nube y del sol Por tanto, aquí hace un calor que me estoy abrazando Y es lógico que vaya ahí en la guardería Esto era el Jhin, tío Esto era el Jhin Aquí está Sasuke Uchiha Y aquí está la puerta del Jhin Inteon 3, 2 Hostia, que soy retrasado mental ¿Por qué me he metido en esa? ¿Qué retraso tengo en la cabeza, por favor? ¿Qué retraso? Hostia, qué cagada Hostia, qué puta cagada, tío Hostia, qué puta cagada, tío Hostia, qué cagada que me voy a la mierda Hostia, puta ¡No! 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 Y me hacen empezar de nuevo los hijos de puta Tío, Dios mío, qué inteada Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mamá! Joder Soy un poco retrasado La verdad es que me gusta aquí jugar con fuego ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! Me he salvado, tío ¡Hola! Me he salvado, tío No sé cómo ha sido eso, eh Anda que la cagada que he marcado aquí, tío Ha estado, la verdad es que ha estado terrible Joder, tío Tengo dislexia en las piernas Joder, no ha corrido, cabrón Salta, tío ¿Te fallan las piernas o qué te pasa? Madre mía, tío Estoy inteándome mucho Estoy muy nervioso, tío Estoy muy nervioso, tío Voy a encenderme un cigarro, tío Me vais a perdonar aquí en mitad del stream Al que tengo el pecho más roto que... Tengo el pecho más roto que la nariz desnifador Necesito tranquilizarme porque, de verdad, lo que está sucediendo aquí en este río de zumo o de piña No es normal, la verdad No es normal lo que está pasando aquí hoy Estoy cayéndome en un lago de zumo de piña desnudo Bueno, chicos, ¿cómo lo hacemos? Vamos a pensar porque está a punto de darle por inercia Vamos a pensar la estrategia bien pensada Que no me toque los huevos ese, tío, tío Que no me toque los huevos, eh Que no me los toque, tío El magmich ese de mierda ¿Qué tenemos contra ese payaso? Que le podemos... Vamos a tirar de... Fijaros que me voy a sacar de la manga Pide la ayuda a buen tipo Parece de fiar, no, amigo A buen tipo, es verdad Joder, tiene que ser un... Un tipo majo Al que me va a matar a todo el puto equipo aquí Joder, tío Qué perros son, tío Qué perros ¿Qué hago yo ahora, tío? ¿Qué coño hago yo aquí ahora, primo? Es que John Carra ya se puede pegar un tiro, la verdad Yo creo que hay que atacar a este, tío Aunque muera aquí hasta mi padre Sabia vital Joder, qué mierda es eso, tío Se mete un estado aquí de hoja de 7 turnos No sé qué es eso, tío Espero que no sea como semillas Como... Let's eat Que drene vida Porque entonces me pego un tiro aquí ya y... Efectivamente, madre mía Es como el puto Drenadora, tío Joder, tío Ese tío no va a morir en la puta vida, vale Cambio de tercio Hay que sacar a Caraculo Y a Correro, tío Que Scoria sea capaz de canalizar Es que coño, la tengo ya, tío Le voy a meter un hostió Venga, Scoria, por favor No mueras Pansamos, Bruce, bien a tope No debería de morir Venga Cañón acuático No debo de morir Aguanto Que Pajaran no ataque, por favor Que ataque yo Joder, me cago en su puta madre Muerta No, por favor No lo mates Scoria No, tío Me cago en tu puta madre Me cago en su puta madre, tío Me cago en sus muertos Hijo de puta ¿Cómo es tan rápido el cabrón? Me cago en su puta madre, tío No, me sale la polla, tío Es que voy a tener que tirar Despolas tóxicas En serio, tío Para matar a estos perros No, no, no No voy a hacer, tío La del perro No, no, no